¡Suscríbete al canal! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Y arriba Corona! ¡Muchas colombianos! ¡Un aplauso para Cristian! ¡Un aplauso para Cristian! ¡ non se pierde! ¡Cállate pinche igual los! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Losjanos! ¡Gracias! ¡Sigue a tu madre, cabrón! ¡Cállate los viejos, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡No! ¡Chinga la, chinga! ¡No! ¡Chinga la... ¡Cinga la... ¡Chinga la... ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Brazo! 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 ¡Brazo!